Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Intento de robo en el Centro Nacional de Rehabilitación que desató una balacera. Hoy las autoridades capitalinas dieron a conocer que aparte de los cuatro asaltantes que murieron, buscan a otros dos cómplices más. Es el rostro de Fernando Acosta Soto, un expresidiario de 44 años de edad que en 1996 estuvo preso por robo y portación de arma prohibida. Es el primero de los cuatro hombres que ya fue identificado y que fallecieron al intentar robar a un grupo de custodios en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Es este hombre que quedó en uno de los patios de la clínica al sur del Distrito Federal. Las autoridades ahora saben que desde el interior de esta camioneta blindada, una mujer custodio sacó su arma, disparó y provocó la muerte de este hombre y al parecer de este otro también. El botín que esperaban obtener era de un millón novecientos mil pesos, pero al final no se llevaron nada, el dinero quedó intacto en el lugar. Gracias a que ahí quedaron abandonadas dos batas y dos credenciales, la policía sabe que en total eran seis los ladrones que se disfrazaron como doctores para cometer el asalto. Carlos Castro es el custodio que perdió la vida durante el fallido atraco. Tenía poco más de un año trabajando dentro de la empresa de valores y este lunes cumplió 33 años de edad. Él era el encargado de cuidar al hombre que cargaba las bolsas con dinero para abastecer un cajero automático. Fue el primero en perder la vida. Por ahora, la identificación de Fernando Acosta Soto, quien decía ser un taxista, es una de las principales pistas que tienen las autoridades para buscar a los otros dos hombres que huyeron durante este fallido robo. Informó Carlos Jiménez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!